Con tanta sangre en las manos, con tantas lágrimas al mar, somos fruto de una muerte que nos llama a despertar. Soy testiga de esta vida, aunque nos quieran matar, escucho el canto de una niña, ya no nos pueden silenciar. Es lo que llevo a mi interior, esa penita enredada, es lo que tengo de ti, mi amor, esa penita enredada, al aire del fuego, en manos del poder, te van masajando las puertas del terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!